¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡A70! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Séntense! ¡Yana! ¡Susión! ¡Presión! ¡Eso! ¡Cójelo, cójelo! ¡Yana, muy bien! ¡Gracias! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Números, números! ¡No puede! ¡Patea fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espeja! ¡Alesha! ¡Alesha! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ya no es todo! ¡Eso! ¡Listo es el balón! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Listo es el balón! ¡Vamos! ¡Listo es el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ãyidimos! ¡Gracias! 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 ¡Mávacés! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el duque! ¡Gracias! ¡Viva el duque! ¡Alto puerto! ¡Gracias! 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 ¡Gajára! ¡KO America! ¡Gajára! ¡Gajára! ¡Gracias!